Cada día haremos gracias a Dios por el maravilloso regalo de la vida, por estar aquí, por estar vivos, por poder respirar, por poder amar, por todas las oportunidades que tenemos en el transcurso de la vida, por las mil bendiciones que Dios nos regala para disfrutar a diario, y por estar hoy de pie, acompañados siempre por el más grande y puro amor que Dios nos regala. Por eso hoy luchemos con pasión y esfuerzo por los sueños que guardamos en el corazón, porque con Dios en nuestras vidas, todo, absolutamente todo es posible, así que de frente con la vida, con entusiasmo, con amor y decisión, vamos a construir poco a poco esa vida que siempre hemos soñado, solo confía y ten fe, Dios está contigo. ¡Gracias!